La verdad que yo no me distingo por lo menos últimamente en hablar en serio y acá me han traído para hablar de antisemitismo, evidentemente no sé a quién se le ocurrió que yo podía dar alguna definición importante, interesante y lo peor que hay es hablar antes de un almuerzo donde la gente ya está como diciendo bueno, ya entendimos que está todo mal, dale, vamos a aflojar, porque lo que sienten ustedes es lo que siento yo, uno está imaginando en este momento que se va a pedir, si va a haber suficiente, todos temas muy judíos además yo creo que los judíos no tomamos tanto alcohol porque eso nos traba el sufrimiento un poco, nos da alegría y tratamos de evitarlo, pero vamos a hablar del tema un poco que me trajeron acá y bueno voy a tratar de todas maneras de poner humor con alguna cosita que pienso sobre el tema del antisemitismo. Yo crecí en el barrio de La Paternal, iba a un colegio del Estado como la mayoría íbamos en esa época, bueno no sé si hay gente que no es de Argentina, colegios estatales, no colegios judíos, mi familia no era una familia, era una familia de clase media pero con lo justo y me acuerdo que una vez estuve, iba a unos grupos sionistas, a la Yomer, al movimiento sionista y teníamos unos problemas con los chicos del barrio que hacía que nos agarremos a las piñas cada tanto y que hizo la suerte que con uno de esos chicos terminé yendo juntos al colegio, el Tano, Darano y un día le pregunté ¿por qué nos tienen bronca a ustedes? Le digo ¿por qué nos quieren pelear? Y me dijo porque ustedes se roban toda la plata. Y yo le dije, mirá, parece que a mi papá lo dejaron fuera de la banda, le digo, si me podés averiguar dónde están robando, porque yo lo quisiera mandar realmente. Este, y obviamente el Tano después vino a mi casa, hasta hoy somos amigos y me acuerdo porque después entendió todo y hasta cuando los viernes los chicos me invitaban para ir a bailar, él decía, no, él va a los grupos los viernes, o sea, ya entendió toda la dinámica de lo que nos pasaba. Por otro lado, les cuento que hace poco fui a actuar a un evento privado de un empresario muy importante de la Argentina, muy importante. Y siempre pido data del homenajeado para sorprenderlo. Y cuando ya estaba por empezar me tiraron un dato que no me lo quisieron dar antes. Me dijeron, no sé cómo se lleva con los judíos. Digo, pero ¿me lo decís ahora en la puerta? Esto me hace acordar cuando yo fui a actuar para, yo actué para la comunidad siria en Argentina y me llamaron Daniel Usain, quien hoy es mi amigo, y me dijo, la comunidad siria te quiere para su fiesta. Digo, pero ¿en qué sentido me quieren? O sea, ¿me van a hacer un schwarma públicamente? O sea, ¿cómo sería el festejo? Le digo. Y él me dice, no, estamos, somos una comunidad moderna, Piola nos gusta tu humor. Igual me dice, se tiene que votar en la comisión directiva. Bueno, yo por adentro diciendo, yo ya con esto estoy bien, haber dicho que yo estaba de acuerdo, que voten en contra y quedó bien. votaron a favor, pero no fue un anime. Y yo le digo a Daniel, vos los que votaron en contra, ¿cómo los ves? ¿Hay gente que sabe aceptar la derrota o que van a tener una actitud? Me dijo, no, no, está todo bien. Bueno, pasé esa noche increíble, donde aparte yo por mi origen sefaradí, me encontré con gente que era toda igual que yo, digamos, oscuros, con una sola ceja, la mayoría. Hablamos de humus, hablamos de los temas importantes. Volviendo al empresario, cuando me dicen esto, que evidentemente me lo dicen a último momento por miedo a que yo decida no ir, y acá vendría el chiste antisemita, seguro, si me paga, ¿por qué no voy a ir? Claro, la típica, vos ruso, ¿qué te importa? Está bien, después te escapás. El tipo, como son este tipo de personajes muchas veces que necesitan cierto protagonismo, en un momento en la mitad del show me dice la frase quiero decir algo, y me dice, ustedes los judíos, y yo lo frené, le dije, no digas más nada, porque cualquier frase que arranque de ustedes los judíos no termina bien. Le digo, sea lo que sea, aunque me digas, ustedes los judíos son geniales, tampoco ya sirve, terminamos ahí el show. Es cierto que era casi sobre el final, pero ni quise escuchar, después la persona se me acercó, me dijo, no, yo te iba a hablar de no sé qué, tiró una teoría de que los judíos trajimos al mundo la fiesta, la onda, no sé, y que ellos, los católicos, estaba más, no, ni le escuché prácticamente lo que dijo. Me acuerdo que tenía el dato de que los padres eran locos del casino, y él me dijo, no, yo soy apostólico, y yo le dije, tus padres son los apostólicos que se la pasan en el casino, y así terminó la relación. Esto es lo que yo vivo en mi vida y lo que vivo, bueno, hoy que soy un tipo conocido y soy muy conocido como judío, digamos, no solo porque me ocupé de que me llamen por el apellido y no por el nombre, pero no, por un tema de que mi viejo amaba su apellido y me parecía que estaba bueno, digamos, vivo una realidad que es obviamente donde la inmensa mayoría de la gente me trata muy bien, pero hay una minoría que no me trata tan bien, por supuesto que hay los miles de mensajes positivos, aparecen algunos de los típicos, judío, esto, lo otro. Yo en esta etapa de mi vida he tomado la decisión de ignorarlos, digo en esta etapa porque cuando yo arranqué en la radio con Fernando Bravo había un oyente que siempre me hostigaba, y un día me escucha Fernando que estoy hablando por teléfono con él, porque consiguió mi teléfono y le dije, bueno, mira, yo saco a las 6 de la tarde, yo te espero acá y vamos a terminar con esto. Yo tenía esa actitud, no te escapés porque vos sos guapo por teléfono, yo te espero acá. Fernando me sacó el teléfono, lo puteó al tipo y me dijo, esto no se contesta. Y tomé un poco esa actitud que quizá no es la que, no sé si es la que se recomienda, pero sí es la que a mí me parece los arruina a estos tipos porque generalmente están buscando que pase lo que me pasó a mí. Cuando hablamos del humor y el antisemitismo pasan cosas muy raras, ¿no? Porque hay una banda de chistes judíos muy antisemitas, algunos que hasta te lo cuentan otros judíos, y yo por ahí he contado a alguno con respecto al comercio que puede tener alguna movida que a alguno no le queda bien, porque yo además de los antisemitas, tengo una banda de judíos que no les caigo bien. Sí, uno me dijo la otra vez, no te rías de la circuncisión. Yo no, no me río de la circuncisión. Digo, lo único que si no me lo tomo con humor, me pego un corchazo. Le digo, o sea, pensémoslo entre nosotros alguna vez. Yo siempre digo que los judíos no critican la circuncisión porque lo hacemos nosotros. No llegas el otro pueblo, estaríamos todos diciendo, a vos te parece un bebé de siete días cortarle un pedazo del cuerpo que ni... Aparte del optimismo judío, ¿no? Lugares que uno dice, yo no sacaría de ahí justamente. ¿Quién sabe si va a crecer? O sea, qué pueblo optimista, ¿no? Hay muchos chistes judíos que dan vuelta por ahí, y yo en algún momento me hacían ruido, pero después alguno lo he afrontado, porque he entendido que si yo me empiezo a reír de ese mismo tipo de cosas, también rompo con eso, ¿no es cierto? Porque acá hay un tema que yo creo que nosotros, los judíos, digo, por los que sean judíos que están acá, tenemos este tema que es como que, como este tipo me dijo de la circuncisión, como que hay temas que no, preferimos no hablar, guardá, ¿no? Yo me acuerdo que mi abuela tenía una edad que es fantástica, que cada vez que decíamos Israel en la calle, nos decía, shh. Porque no digas Israel en voz alta, que se dan cuenta que somos judíos, o sea, como que tenemos que decir un país, Jordania, un país cercano para... Me voy el plantapús a Jordania y si puedo cruzo enfrente, o sea... Los judíos tenemos un problema con el antisemitismo y con el judaísmo que me parece que todavía no termina, pero pienso otras generaciones por ahí menos, pero es muy difícil de manejar, porque hay, por ejemplo, hay un chiste muy terrible que es, no sé si es como nació el alfiler o el clavo, que es dos judíos tirando de una moneda, o sea, es un chiste que a mí me lo cuentan en la calle, tipo, tomá, te tiro este. O sea, como ayudándome, un tipo me tira un chiste terriblemente hiriente, me dice, con este la rompes y me lo tira. O sea, como que ni se da cuenta de lo que me está diciendo, o sea, no se da cuenta lo terrible que es suponer que dos judíos son capaces de matarse por una moneda. O sea, estaba ese chiste famoso de dos judíos que van combinando por la calle y pasan por una iglesia y uno lee un cartel que dice, convierta hacia el cristianismo y le damos 5.000 dólares. Bernardo le dice a Jacobo, yo me convierto, se va la puta que lo parió. No, 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 sí, yo me convierto, pero no, Bernardo, sí, a Jacobo, yo me convierto. Entra a la iglesia, se convierte, le damos 5.000 dólares y el amigo lo está esperando afuera. Dice, la verdad, estoy muy decepcionado de vos, cambiaste todo por 5.000 dólares. Ve cómo son ustedes los judíos, hablan de la plata todo el día. O sea, si vos contás este chiste, ¿qué pasa realmente? ¿Qué ocurre? O sea, algunas veces que alguno de la cole me dijo, no contés este chiste, es como que hay un montón de gente que está dudando entre ser nazi o no, y este chiste la define, ah, sí, ahora sí, voy a ser antisemita. Y que muchas veces el humor, porque el humor, yo siempre lo digo, el humor no tiene la culpa de nada, el humor refleja las cosas que ocurren, el humor no genera antisemitismo, de última refleja lo que recibe de la sociedad. Y la gente se ríe porque identifica las situaciones. Digamos, nosotros con el humor jugamos este juego de estar al borde todo el tiempo. Y yo personalmente que he decidido en mi carrera llevar adelante el tema del judaísmo como parte de mi identidad. Más allá de mi apellido, que todo el mundo lo distingue, como dije, intento, digamos, constantemente hacer notar mi identificación con el judaísmo, que es algo que me enorgullece y me encanta. O sea, lo vivo con total naturalidad porque me encanta ser judío. A veces lo hablamos con mis amigos, qué buen artículo, los del 11 le dicen así, qué buen artículo ser judío, lo tratan como un pullover. Como que se vende bien, me encanta este artículo, es una campera de cuero negra ser judío, bárbaro. Y bueno, ahí me encuentro con toda esta situación ambigua de ser un puente por un lado, entre los judíos y los no judíos, y la gente que le asusta, especialmente del lado judaísmo, toda esta movida. Yo muchas veces cuando hablo, tengo que tirar, viste, porque hay un problema, que uno tiene que tirar su currículum antes de hablar. O sea, yo les cuento, vivo de esta comunidad judía, crecí en esta comunidad, viví en Israel 10 años, lo cuento en todos lados, hice todo lo que se hace en Israel, un ciudadano común, todas las obligaciones las cumplí, o sea, pertenezco fuertemente, tengo una identificación judía que tiene mucho que ver con Israel, y bueno, después he vuelto y he hecho esta carrera y he estado en el 11. Digo todo esto porque si voy a decir algo incómodo, quiero que sepan de dónde vengo para decirlo, porque aparte muchas veces tenés que aclarar, porque si no la gente se pone mal. Cuando yo trato de entender lo que es el antisemitismo, porque yo digo, si yo soy un buen tipo, ¿por qué me van a odiar? Yo soy una buena persona, te hago reír, está bien, la entrada puede ser que sea cara, pero en general tengo buena voluntad. Yo generalmente lo que me doy cuenta es que, y no quiero hacer un análisis teórico, porque acá se han hecho muchos mejores que el que yo pueda ser, a pesar de que tengo un título en sociología, pero que no lo digo porque no me suma el personaje, no cierra con el comerciante, y uno podría hablar de Sartre o de Levinas y del otro, y entender toda esa movida. Pero yo he entendido que hay un tema de mucha facilidad, como sabemos todos, de acusar al extranjero de todo lo malo que nos pueda pasar, y de acusar, es como en una pelea de pareja, uno le echa la culpa al otro, vos, tu madre te llena la cabeza y por eso estás así, uno generalmente tiene la tendencia a encontrar afuera las soluciones, y en la sociedad es igual. Ahora, yo me preguntaba, ¿cuán antisemita somos todos con respecto a otros? Uso la palabra antisemita que tendría que ser xenófobo, porque yo vivo en una sociedad donde la xenofobia da vueltas en todos lados, o sea, los judíos nos ocupábamos de congreso, hablábamos, nos sentábamos, le intentábamos encontrar la vuelta, quizás no todo el mundo, pero debería haber un congreso boliviano, coreano, de negros, no sé, donde también ellos hablen de este tema. Y nosotros revisemos, nosotros mismos para adentro, cuánta xenofobia tenemos, real, cuánta gente discriminamos o esquivamos o maltratamos, sea por su origen, por su cultura, por su idioma, por su clase social. Porque ahí están muchas respuestas del antisemitismo, yo veo, porque nos encontramos, y yo me pongo muy mal cuando alguien habla mal de los extranjeros, pero como judío me pongo mal, porque mis abuelos vinieron acá, de Rusia y de Alepo, una mezcla rarísima, pero bueno, vinieron los dos y acá los recibieron, y no sé si les preguntaron demasiado, y le dieron, no le dieron, laburaron, no laburaron, no importa, los recibieron acá, venían de situaciones de mierda, y los recibieron, y los abrazaron, y les dieron lugar, y yo estoy acá gracias a eso. Entonces, es muy difícil hoy, que yo me pueda hacer eco, de cualquier ataque a un extranjero, por lo que sea, la gente se empieza a enfermar, por, si un extranjero va a un hospital, si un extranjero va a la universidad, más allá de que, el otro día, escuché en la radio a alguien que quería, que un economista le diga, que Argentina, pierde plata, con todos los que vienen a estudiar acá, a la universidad gratuita, y este economista, le hizo una cuenta, de todo lo que gasta esa gente, para vivir acá, y era mayor, a lo que la universidad gastaba en ellos, y el tipo este se quedó sin palabras, porque fue a buscar una respuesta, que no encontró, más allá de esos análisis, yo creo que lo más importante, para entender el antisemitismo, es entender, cuán xenófobos podés ser, y ahí vas a descubrir, que odías a gente, o tenés preconceptos sobre gente, o discriminás gente, solo por el hecho de que son, distintos, diferentes, como diría cualquiera de estos genios, Sartre, Levinas, el otro, y todas estas historias, que no los quiero cansar, y después viene el tema de Israel, cuando se mezcla, el antisemitismo, y el anti, no sé, el anti Israel, para decirlo de alguna manera, que yo creo que hay una diferenciación, pero que a veces se utiliza, porque en un gran diario de la Argentina, muchas veces sale, el ejército judío, entró al Líbano, el ejército judío, ponés en la tapa de un diario, y bueno, no vas a generar mucho cariño al judaísmo, especialmente en aquellas personas, que piensan que la movida esa de Israel, no es correcta en ese momento, hay una movida xenófoba fuerte que tenemos que combatir, y yo lo digo como un judío que se la banca, que no tiene problema en decirlo en cualquier espacio en el que está, tenemos que revisar para adentro, para entender lo que nos está pasando, por supuesto que hay hitos terribles, como la Shoah, y esas cosas que van mucho más allá, pero estamos hablando de lo que pasa hoy, para entender el antisemitismo hoy, yo la única manera que tengo de entenderlo, es decir, a ver, para nosotros no lo estamos haciendo, y por qué lo hacemos, digamos, cuál es la explicación, qué te puede haber hecho un coreano, digamos, más allá de darte un vuelto a un caramelo, o sea, qué daño te puede haber, sí, eso es algo que ocurre, algún vencimiento por ahí, pero, tengo que ponerle humor chicos, disculpenme si no, tan caros los caramelos, viste que bajó la cantidad de caramelo que te dan, te quedás como mirando, che, faltan dos caramelo acá, que aparte es el sueño de cualquiera, dar el vuelto a un caramelo, pero, yo muchas veces digo, cuando se plantean estas cosas, le digo a amigos míos, yo te mando a Corea, abrí un supermercado allá, a ver, con tu familia, te pongo todo, te pongo la polenta, todo, te pongo todo, dale, atende, vívilo, es terrible, el cambio cultural, fatal, y uno, de todas maneras, se las arregla para desconfiar, bueno, es una pequeña reflexión, dentro de muchas reflexiones que van a tener acá, y ya las voy a dejar ir a comer, creo que tenemos que bajar la xenofobia, porque eso también va a ayudar a que baje el antisemitismo, y lo último que quiero decir, yo creo que los judíos tenemos que tener un poco más de autocrítica, con todo, y esto lo digo también con respecto a Israel, yo me saco un brazo por Israel, pero no defiendo todas las cosas que hace, no estoy de acuerdo con un montón, no me gustan todos los gobiernos que tiene, y no por esto soy un antisemita, un antijudío, un anti Israel, y en la medida que nosotros podamos mostrarnos autocrítico, la gente no va a creer más, porque si vos vas a defender a Israel, 100% y no le encontrás ningún problema, y siempre la cumplas del otro, y siempre el otro, el otro, es increíble ese discurso, son como los discursos fanáticos de los políticos de acá, son increíbles, en la medida que nosotros podamos a ese discurso, ponerle un, acá puede ser que nos equivocamos, esto no lo vimos, esto estuvo mal, quizá esto tendríamos que pensarlo, el discurso se vuelve más posible para el que lo escucha, y los judíos tenemos ese miedo de que, si vos decís algo en contra de Israel, oh, como mi bobe, igual, tenemos que poder hacerlo, porque aparte de la verdad, hay cosas que no se hacen bien, y en la comunidad judía de acá es igual, tenemos que revisar la actitud todo el tiempo, y tenemos que decir, acá nos equivocamos, voy a decir algo fuerte y terrible, bancando al juez galeano, nos equivocamos, y esto lo tiene que decir la comunidad judía, lo tiene que poder decir mañana, ahí, en la plaza, y explicarle a la gente, cometimos un error, porque es una realidad, porque el tipo destruyó pruebas, porque hizo mil cagadas, y ya está, bueno, en ese momento pensábamos que estaba bien, ok, tenemos que poder decirlo, porque si no lo decimos, nadie nos cree nada, y tenemos que hacer, y tenemos que hacerlo, porque somos el pueblo, que hace estas cosas, porque cuando ustedes estudian, del odio al judaísmo, en los principios, el judaísmo era el que iba en contra de todo, además de todo, era la rebelión, era el que dudaba, el que preguntaba, el que cuestionaba, el que se rebelaba, festejamos miles de fiestas de judíos, que se rebelan, y nosotros acá no nos podemos rebelar, y hablamos de antisemitismo, y no podemos dejar de ser xenófobos, muchas veces, bueno, les caí el almuerzo, no sabía que iba a pasar esto, pero bueno, yo vivo de hablar, y así que esto es lo que pasa, bueno, me voy a despedir, me voy a despedir con un chiste antisemita, de todos los que hay, algunos son amigables, digamos, no son tan terribles, y yo creo que reírse de eso en algún lugar, rompe la movida, y muchas veces, si lo hacemos los judíos, mucho más, es como que, les sacamos el odio, cuando a veces metemos un poco de humor, aparte de algo bárbaro en el pueblo judío, que me encanta, que es como un código ético, de que los chistes judíos, ya los conocemos todos, y se vuelven a contar, y todos ponemos cara de, ¿qué será este? ¿en qué termina? O sea, lo escuchaste cien veces, y te lo bancás, y te reís al final, como que es algo, no sé si está en la Torah escrito, algo, no te reirás del chiste antes de tiempo, aunque ya lo hayas escuchado, página 27, abajo, por ahí Polakoff, que está por acá, sabe el rabino, en qué parte dice esto, pero bueno, yo siempre cuento el mismo chiste, porque me encanta, porque lo contaba mi viejo, porque me hace feliz, y tiene un poquito de ruido, pero no importa, todos saben, de esa mujer que llora en el cementerio, porque el marido se murió, siempre, aparte en el humor judío, tiene que haber un poco de desgracia, o sea, si hay dos loros, que uno tenga un infarto, por lo menos, voy a ver si te cuentan, un loro y un elefante, y el judío, mira como diciendo, no, no pasa nada, una convocatoria, un cheque rechazado, dame algo, este, está una mujer llorando en el cementerio, y dice, Jacobo, ¿por qué te fuiste? ¿me dejaste? no pagaste el gas, Jacobo, no pagaste las expensas, te morís a principio de mes, siempre fuiste desubicado, Jacobo, llora la mujer desesperada, y pasa otra mujer, le dice, señora, no dice Jacobo ahí, perdón, dice David, no, él no pone nada a su nombre, dice ella, bueno, muchísimas gracias, buenos días. Gracias.